Bueno mi gente, el día de hoy nos vinimos a repartir alegría con los tapabocas carnavaleros porque ustedes saben, hay que promover el autocuidado, no pueden salir a ninguna parte sin su tapaboca y ahora van a estar con tapabocas alegres por todos lados. Gracias a Carnaval y a Promigaz por esta oportunidad. Hola carnavaleros, hoy en mi barrio nos cuidamos con estos tapabocas gracias a la invitación de Carnaval S.A. y Promigaz. Su segunda reina popular está aquí para llenarlos de mucha alegría porque juntos nos cuidamos. Hoy entregamos más de mil tapabocas a los hogares barranquilleros. Hoy la Fundación Promigaz y Carnaval de Barranquilla hacen entrega, miren, de estos espectaculares tapabocas con alegorías de nuestro carnaval. Importante que esta empresa se viene sumando a cada una de las medidas de autocuidado que esta crisis nos ha tocado enfrentar. ¡Gracias!